El sociólogo Miguel España considera que es de suma importancia que la población nicaragüense acate el llamado de la Asociación de Médicos a una cuarentena nacional para evitar mayores contagios de COVID-19. Hemos sido convocados los y las nicaragüenses por el gremio, un gremio de médicos a una autocuarentena. Esto es sumamente importante acatar, obedecer y seguir esta orientación porque no hay mejor persona, mejor gremio que oriente sobre las medidas de cuarentena y autocuarentena que el gremio médico que son especialistas, las personas informadas y que saben el abordaje adecuado alrededor de la cuarentena. Como he dicho en alguna otra ocasión, no podemos darle un abordaje político al tema del COVID-19, sino que debe ser un abordaje científico y son los científicos los que nos están dando la orientación según los informes que ellos manejan sobre las medidas que debemos de tomar para la autocuarentena dado que estamos en una etapa de alta expansión del COVID-19 y de infección comunitaria. Esto es importante dado que la estadística y los informes que manejan estos especialistas no deja lugar a duda de que Nicaragua ahorita está en una etapa muy crítica en el tema de la expansión del coronavirus y por lo tanto debemos de tener mucho, muchísimo cuidado y las nicaragüenses. El sociólogo se refirió también a las personas quienes buscan el pan de cada día y no pueden realizar una cuarentena. Pero resulta también que el tema de la cuarentena no es tan sencillo. En una sociedad llena de subempleo, de desempleo, de carencia en el lugar donde los y las nicaragüenses debemos de salir diariamente a buscar el pan de cada día. En este sentido, la cuarentena tiene que reducirse a un tema de tomar las medidas adecuadas como el tema del uso de la mascarilla, el tema del lavado de manos, que no hay que cansarse de repetir estas cosas porque si hay que salir por fuerza mayor, por el tema económico principalmente, es importantísimo tomar las medidas que los médicos nos están dando en este momento, por un lado. Por otro lado, es importante que en el intercambio comercial, al salir a buscar el pan de cada día, las personas que venden coco, las personas que venden mango, las personas que venden mascarilla, todas las personas que están en las calles en el subempleo realmente deben de tomar todas las medidas adecuadas porque recordemos que es por contacto este asunto de la transmisión y deben de tomar las medidas al buscar el pan de cada día, eso es importantísimo. La otra cosa es que padres, infórmense sobre las actividades a poderse realizar en familia, con los hijos, con la familia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.